Muchas gracias. Gracias por las palabras de la directora y del compañero. Está bien que no me siga por ser pelado, por ser todo lo que... Y que siga el partido justicialista, porque hay muchos que se disfrazan de justicialista. Eso no, voten siempre al original. Y si van a votar al original, vas a tener que votar solamente por mí. Así que, bueno, Elías, muchas gracias por estar. Sé que tu salud no está muy bien, pero con todo eso hiciste el esfuerzo de venir aquí y, como siempre lo hiciste, de recibirme de la mejor manera en la buena y en la mala. Porque en la buena y en la mala nosotros siempre estamos. Y también expresarte mi sincero agradecimiento por este reconocimiento público que acabas de hacer hacia la persona del compañero Robertito. Porque a veces somos un poco ingratos. Y generalmente los jóvenes, como no vivieron y a lo mejor tampoco se les inculcó, no sabe toda la trayectoria que han tenido aquí tanto Robertito como Cristina, su compañera de vida y que también es un balbarte para todos ustedes porque ya se encargaba de la salud. Y se sigue, se sigue encargando de la salud. Ahora ya lo único que no es solamente del departamento de Ramón Lista, sino de toda la provincia. Y salió de acá, que es lo importante. Y felicitarles porque veo que la escuela está linda, la mantienen, a pesar de que seguramente por el operativo habrán pegado una navadita de cara. Pero de cualquier manera veo que está bien. Ojalá esto siga así y que esto habla bien de los docentes. Esto habla bien de los docentes. Porque cuando uno llega a una casa y en una escuela o en un hospital o en una oficina pública que sea, uno enseguida se da cuenta de cómo es el jefe, cómo es el que está, si cuida o no, si le importa o no, o está solamente por una conveniencia personal y no verdaderamente para cumplir su obligación, que es la de servir. La de servir. Porque esa es nuestra misión. Y estamos acá que quisimos venir a saludarlo. Y, bueno, me estoy enterando de que es la primera vez que se hace el operativo aquí en este lugar. Y, bueno, ustedes valoran mucho más porque es la primera vez. Entonces, están viendo que es tan importante, porque es un operativo solidario, como su nombre lo dice. Es para estar cerca del que más necesita. Porque hay mucha gente que no puede, en un día, tener todas las especialidades, por ejemplo, como lo tuvieron acá, lo que es salud, lo que es para trámites, otros trámites, de pensiones, de la caja, bueno, todas las cuestiones que hace a la vida cotidiana. Bueno, por eso lleva tantos años este operativo y por eso también es que ya está en el corazón de cada uno de los formoseños. Y fundamentalmente de aquellos formoseños. Cuando yo hablo de formoseños, entiéndase bien. Verá, Rodrigo definió bien, el formoseño nace donde quiere. O sea, no importa de dónde nació, lo importante es que quiera a Formosa y que esté aquí. Y que quiera a Formosa y que quiera a la gente de Formosa. Ese es el formoseño y así lo definimos nosotros. Muchas gracias. Y me voy, la verdad, con mucha alegría. Con la misma alegría que salí cuando me dijeron de que teníamos que venir a recorrer el departamento Ramón Lista. Ahora voy con mayor alegría por verla a ustedes, que están firmes y que vamos a seguir luchando y vamos a seguir batallando. Y en el 19, tengan seguro, vamos a poner un presidente peronista. Muchas gracias.